La acción humana. Tratado de economía. Por Ludwig von Mises. 82. Tercera parte. El cálculo económico. Capítulo 11. Evaluación sin cálculo. 1. La gradación de los medios. El hombre, al actuar, transfiere la valoración de los fines que persigue a los medios. En igualdad de circunstancias, concede al conjunto de los diversos medios idéntico valor que al fin que aquellos permiten alcanzar. Por el momento no nos ocuparemos del tiempo necesario para la producción del fin ni de su influencia sobre la relación entre el valor de los fines y el de los medios. La gradación de los medios, al igual que la de los fines, es un proceso por el que se refiere A a B. Implica optar, prefierendo una cosa y rechazando otra. Es el resultado de un juicio que nos hace desear A con mayor intensidad que B. En dicha gradación podemos servirnos de los números ordinales, pero no es posible recurrir ni a los números cardinales ni a las operaciones aritméticas que en esto se basan. Cuando se me ofrecen tres entradas a elegir para las óperas Aida, Falstaff y Traviata, si opto por Aida y se me permite tomar una más, elijo la de Falstaff. Es porque he formulado una elección. Esto significa que, dadas ciertas condiciones, prefiero Aida y Falstaff a Traviata. Que, si hubiera de quedarme con una sola de las entradas, optaría por Aida y renunciaría a Falstaff. Denominando A a la entrada de Aida y B a la de Falstaff y C a la de Traviata, ello significa que prefiero A a B y B a C. El objetivo inmediato de la acción es con frecuencia obtener conjuntos de cosas tangibles que pueden ser objeto de ponderación y medida. En tales supuestos, el hombre que actúa se ve en la tesitura de optar entre sumas numéricas. Prefiere, por ejemplo, 15R a 7P. Ahora bien, si se hallara en el dilema de escoger entre 15R y 8P, tal vez optara por 8P. En ese caso, cabría reflejar la situación diciendo que para el actor 15R vale menos que 8P, pero más que 7P. Esta afirmación es equivalente a la anterior, según la cual se prefería A a B y B a C. El sustituir 8P en vez de A, 15R en vez de B y 7P en lugar de C, en modo alguno varía el pronunciamiento ni la realidad así descrita. Ello no supone que estemos empleando números cardinales. Continuamos sin poder servirnos del cálculo económico ni de las operaciones mentales que se fundan en el mismo. Gracias. 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 Gracias.